a la central nuclear de Cofrentes, porque el ministro de Industria ha anunciado que la prórroga de funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes ha quedado aprobada ya. De hecho, parece que se aprobó justo en la víspera del terremoto de Japón y eso sí, anunciaba también que lo que se va a hacer es dar prioridad a la revisión de seguridad de estas instalaciones. El ministro daba a conocer en el pleno del Congreso del Gobierno que en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear se ha decidido revisar los sistemas de seguridad de todas las centrales nucleares españolas precisamente tras las noticias que llegan de Japón. Incluso asegura que se va a realizar un estudio de riesgo sísmico complementario así como un informe de riesgo de inundaciones en todas las centrales. Además, apuntaba que se va a dar prioridad en Cofrentes cuya prórroga, como decimos, de funcionamiento de 10 años ya está aprobada. Se va a dar prioridad al seguimiento de la seguridad. Señalaba también que el Consejo de Seguridad Nuclear analizará el impacto de la nueva situación sobre las condiciones incluidas en esta autorización por si fuera necesaria una actuación complementaria a la luz de estos acontecimientos internacionales. Asegura que estas medidas son razonables para acometer porque otro tipo no están justificadas en estos momentos reiterando la seguridad de las centrales del entorno nacional.